Bueno, acá nos encontramos, fue 8 de la noche, domingo 22 de octubre del año 2023, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, el ministro Marco Torre, el bosque, bueno, informándole al pueblo de Valle del Apazco que hemos culminado ya con los trabajos de la parada programada que se ha realizado sobre el sistema Tamanag, una parada programada que nos ha permitido realizar una serie de actividades para mejorar, seguir mejorando, avanzando, optimizando todo lo que es la distribución del agua potable. Hemos realizado la sustitución de tuberías acá en la aducción de 30 pulgadas, aquí en el a la tubería, cambiamos 12 metros, 340 metros de tubería que cambiamos en Maniral, casi dos meses de trabajo de fabricación de todo lo que fue el muñeco de la tubería y el día de hoy ya lo hemos conectado para poner en funcionamiento, al igual que de la represa el páramo, 12 metros que sustituimos allí también. Realizamos también un trabajo junto con el compañero de Corpolet de pica y poda en esta parada programada en la línea de 34.5 kb durante estos dos días que nos va a permitir mitigar las fallas eléctricas sobre este sistema y también un mantenimiento bien importante en lo que es la estación de bombeo Tamanaco, la que se encuentra en la represa, que envía el agua a Valle de la Pascua. Realizamos mantenimiento a los motores, a las válvulas, a todo su sistema eléctrico, electrónico, a las protecciones de la estación, a los transformadores. Un trabajo bien planificado, es un mantenimiento preventivo que nos permite garantizar la funcionabilidad de esta estación. Con estos trabajos buscamos incrementar más litros por segundo a Valle de la Pascua que nos permita ser efectivos, más eficientes en nuestra distribución de agua. Este trabajo hay que darle la gracia al equipo de MOCA, a nuestro Ministerio de Agua, que también con esos apoyos a los soldadores, a toda la clase trabajadora de Hidropaes, mis felicitaciones, mi reconocimiento por todo este esfuerzo, estas horas de trabajo contigo que nos va a permitir seguir optimizando el servicio de agua a la alcaldía, al alcalde Ramón Piñango, por todo el apoyo. Y bueno, seguir avanzando para recuperar este importante sistema de agua de nuestro estado huárico. Nosotros venceremos.